En el año 1953, bajo el código de impresión número 15308 de la editorial ZigZag en Santiago de Chile, y luego de la terrible pérdida de su hijo Eduardo, la escritora uruguaya Blanca Luz Brum Elizalde, lanza su libro El Último Robinson, cuyo tema principal está basado en las vivencias del último colonizador de las islas, el varón suizo Alfredo de Roth van der Müller. La señora Blanca Luz comparte en su libro algunos retazos de las vivencias del idealista y aventurero suizo, tanto en su vida como oficial militar austriaco y francés en sus respectivas guerras, como además la escritora borda la historia romántica de vida del varón en Europa. Luego, nos transporta a la llegada del aventurero a las islas de Juan Fernández, con un sinnúmero de éxitos y fracasos en su permanencia hasta el día de su muerte el 4 de julio de 1905. El mes de julio sería el protagonista de muchos de los hitos del varón en las islas. Según nos muestra la escritora, ya que fue en julio de 1877 que llegó a la isla. En julio de 1882 votó al mar su primer barco, el piloto Juan Fernández, construido también en esta isla y fue en julio también, en esta, su pequeña Suiza, que dio su último aliento lleno de sueños cumplidos y algunos aún sin alcanzarse. A ti, hijo mío Eduardo, mi corazón desesperado, así dedica su obra a su hijo fallecido, la escritora y visionaria mujer de estas islas, Blanca Luz Brun Elizalde, que en paz descanse.